Las mejores ofertas para viajar a toda Latinoamérica con Viaje Estadunus. Financiamos billetes al 100%, sin bancos, sin nómina, sin intereses. Disponemos de cupos de plazas todo el año. Llámanos al 93-218-6947. Consulta más ofertas en www.viajeestadunus.com. Viaje Estadunus, tu conexión con América Latina. Perteja tus iniciales. Bota, bautizo, te necesite de manquete. Confecciones, proteja. En el Malao, en Francia, tres novenos, con iniciativas, ciencias y matizadas. Capacidad para alimentos comerciales. Servicio de cátedra para reuniones sociales, comuniones, empresas, clubes deportivos. Reservé ahora al 93-206-60. El Malao, en Francia, especial oferta en este mes. Con solo 25 euros por persona, le costa que los gastos con algún incluido. Más menúes, más barra libre de bebidas, más discoteca móvil y sala. El Malao, restaurante, ubicado en Calle Calabria, 171, Malao. Hola, Chabalel, Brasilía, restaurante Nicoleta, comida típica peruana. Cante, Mariscos, puente a la brasa, restaurante Nicoleta, cuenta con amplio salón para festejar, cipola, bautizos, comuniones, cena de empresa. Ubicado en Ramón Catrella, 4-2, zona almética de Chabalel. Reserva hasta el 93-712-1353. Y si va, en nombre de son latino, y festeja su cumpleaños. Y si va, en nombre de son latino, y festeja su cumpleaños. Y si va, en nombre de son latino, y festeja su cumpleaños. Y si va, en nombre de son latino, y festeja su cumpleaños. Gracias. 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 Bueno, en estos momentos Mayorga, como tú ves, está saliendo en la televisión. Son las 12 y 52. En realidad tu publicidad es rotativa. Este es el canal 37. Estamos haciendo el Zapping, cambiando los canales para que veas. Por ejemplo, el canal Antena 3. Acá tenemos otro canal. Neos. Tenemos otro que está saliendo en Barcelona. Como tú verás, es una casa. Vamos a poner, haciendo Zapping otra vez aquí, el canal 41 Integración. Este es el canal latino. El que está saliendo todos los días. Hoy día es lunes. Así que, para que tú veas Mayorga, que lo estamos sacando. Está saliendo más de tres veces al día. Como tú verás, acá está, lunes 28 de enero. Bueno, ahí está. 12 y 56, lunes 28. Está saliendo. Saca eso. Ahí está. Tu publicidad. Son seis minutos. Ahora te lo paso. Y además, es realmente un trabajo social. Y empezó con la administración de los que tú. ¿Por qué no te vas a conectar? Porque el amigo que se trata. Gracias.